El Cóndor Pasa Vamos a bailar señores La versión original No la copia La versión original Al tema titulado El Cóndor Pasa Y se dice, 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 dice Vámonos Recio, vámonos Recio Así se baila con Eterra, señores, dice Sabroso, sabroso ¡Adiós! Por tu calidad Y tu estilo Por eso eres mi preferido Esos carnalitos crazy Púas, hierros, burras El Cóndor y el Yoba Ese Cóndor Forever El Micro Ese Pelusi El Mogo Ese Kiko Marcos Galán y Micro Ese Gogo y el Broncas Ese Cholo, el Dólar y el Mosca Ese Rocco Miyagi Ese Flamas y el Zancudo Siempre con sonido Dale Dale, sabrosos Ya lo dijo Vicente Fernández Con dinero y sin dinero Esos pakistanes Siempre seremos los primeros Todo boyochismo Es territorio terremoto Que bonito ver bailando Toda la banda de San Jerónimo Sistema de Cabezas Móviles Viento Profesional De Sonido Terremoto Sabrosos 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 Así se baila señores Ríos tu apellido Terremoto tu sonido Los Magos tus sobrinos De Chauzigo Hoy, mañana y siempre contigo Ese Pollo Chino y el Blasca Vaya para mi carnalito el pañales Ese pañales y toda la familia Benítez Hoy Vaya necesidad para la banda Toda la banda de los LMK Ya llegamos tus ahijados De hueco cinco Gerardo Ese Manuel El Papi Sexual Y el Retro Esa noche De rebotazo para ellos hoy Hace un año Si te has de acordar Estuviste en Santa Inés Ahora te volvemos a ver Pero en San Jerónimo Tus ahijados los chukis hoy Primos locos Niños malos Ese chan Huelo Ale Bicho Bledy Chuki Birria Carpas Borrega El Hinchado Cera Chupón Dizos Ese Pelón Y el Gachupín El Guajo Un terremotazo a Santa Inés Para la pequeñita Dulce María Aquí estoy necesidad Para toda mi gente De Santa Inés ¡Vale! ¡Vale! Ya se va El Cóndor pasa ¡Vale! 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 Para sonido Alucinación El que nace Hace y deshace En Ciudad Mesa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Sagreces! ¡Sagreces! ¡Vale! ¡Dale sabor! ¡Sagreces! Así se baila Con el terra En San Jerónimo Para mi carnalito El Topo Ese Topo De Moyo Tzingo ¡Vale! ¡Se baila sabor! ¡A ver! ¡Dale sabor! A disco celoso Y así te harás más famoso No, no se lo compres, es pirata Hoy es original ¡Dice! Nada es cierto, es la banda, señores ¡Ya se va! ¡Ya se va! Sonido terremoto Sistema de audio Mayor Sound